Tatuadores nivel Dios, temporada 3, capítulo 7, Max Rodríguez. Originario de Costa Rica y con sede en Florida, lugar donde es tatuador residente en el estudio Miami Ink Love Hate Tattoo. Es un maestro en neotradicional e idesumi, aunque domina y fusiona en sus obras otros estilos como el tradicional, el acuarela y el realismo, generando piezas suaves y armónicas destacando por su elaborada paleta de colores, que lo ha llevado a tener su propio set de tintas de la mano de Solid Ink, y a generar obras muy ornamentales y llenas de geniales degradados, que junto a su gran labor por la comunidad del tatuaje como creador de contenido, lo convierten en un tatuador bestial.